En este video, convertiremos las unidades cuadradas habituales. En el primer ejemplo, se nos pide convertir 6 pies cuadrados a pulgadas cuadradas. Comencemos por determinar la conversión de pies cuadrados a pulgadas cuadradas. Mirando a la derecha, observe cómo tenemos un cuadrado de un pie por un pie y, por lo tanto, este es un pie cuadrado, pero también sabemos que un pie es igual a 12 pulgadas. Y por lo tanto, este cuadrado también mide 12 pulgadas por 12 pulgadas, y por lo tanto, en pulgadas cuadradas, el área de un pie cuadrado es igual a 12 pulgadas por 12 pulgadas, que es 144 pulgadas cuadradas, por lo que ahora sabemos que un pie cuadrado es igual a 144 pulgadas cuadradas. Ahora para realizar la conversión, escribamos 6 pies cuadrados como una fracción con un denominador de 1, y ahora multiplicaremos por una fracción de unidad usando la conversión que convertirá estos pies cuadrados a pulgadas cuadradas, observemos cómo tenemos pies cuadrados cuadrados en el numerador, y queremos que los pies cuadrados se simplifiquen, dejándonos con pulgadas cuadradas, y por lo tanto, en la fracción unitaria, necesitamos tener pies cuadrados en el denominador, y pulgadas cuadradas en el numerador. Y nuevamente, dado que un pie cuadrado es igual a 144 pulgadas cuadradas, la fracción unitaria es 144 pulgadas cuadradas sobre un pie cuadrado. Y nuevamente, debido a que tenemos pies cuadrados divididos por pies cuadrados, las unidades de pies cuadrados se simplifican dejándonos con pulgadas cuadradas, y ahora nos multiplicamos para realizar la conversión. Observe que el denominador es 1 y, por lo tanto, el producto es solo 6 veces 144 pulgadas cuadradas. 6 veces 144 es igual a 864. Tenemos 864 pulgadas cuadradas, entonces 6 pies cuadrados equivalen a 164 pulgadas cuadradas. Y ahora para el segundo ejemplo, se nos pide convertir 9 yardas cuadradas a pies cuadrados. Comencemos escribiendo 9 yardas cuadradas como una fracción con un denominador de 1. Y ahora determinemos la conversión de yardas cuadradas a pies cuadrados, mirando a la derecha, observe como tenemos un cuadrado de una yarda por una yarda, esto es una yarda cuadrada, pero también sabemos que una yarda es igual a 3 pies, y, por lo tanto, las dimensiones también son de 3 pies por 3 pies, y el área de un cuadrado que es de 3 pies por 3 pies, es igual a 3 pies por 3 pies, que es 9 pies cuadrados. Ahora sabemos que una yarda cuadrada es igual a 9 pies cuadrados, y ahora usaremos esta conversión para formar una fracción unitaria para convertir 9 yardas cuadradas a pies cuadrados. Sabemos que queremos que las yardas cuadradas se simplifiquen, y dado que aquí tenemos yardas cuadradas en el numerador, debemos tener yardas cuadradas en el denominador y pies cuadrados en el numerador. Usando la conversión, la fracción unitaria es de 9 pies cuadrados sobre un metro cuadrado. Las unidades de yardas cuadradas se simplifican dejándonos con pies cuadrados, 9 por 9 es 81, lo que nos da 81 pies cuadrados. 9 yardas cuadradas equivalen a 81 pies cuadrados. Espero que esto haya sido útil.